Hola a todos y bienvenidos a una nueva semana del programa Mascotas al Parque. Qué rico que nos acompañen, recuerden todos los días 10 y media de la mañana tenemos una cita, porque este es un programa muy especial para todas las personas que tienen mascota, que le gustan las mascotas, que están pensando tener mascota, porque aquí tendremos cada día un experto que nos va a hablar de diferentes temas. Por ejemplo, esta semana vamos a hablar algo sobre legislación, sobre peces, sobre convivencia, para que ustedes estén siempre muy conectados y se enteren de todas las cosas y novedades que tenemos para ustedes. Por ejemplo, en el día de hoy el tema muy especial será convivencia entre mascotas diversas. Yo sé que ustedes pueden estar pensando, ¿será posible? ¿No será posible? Yo tengo un perro, quiero tener un gato, ¿será que sí es fácil que se adapte? Pero aquí vamos a tener una experta que nos mostrará absolutamente todo y nos contará cómo es posible tener esto. ¡Bienvenida a este programa que todos amamos! Estoy segura que sí, que nos encanta porque hablamos de mascotas y estos animalitos que todos morimos por ellos. ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! Hola, muchísimas gracias. Gracias, feliz de estar aquí con ustedes. Es un honor para mí poder compartir y darles toda la información que tengo para compartir con las personas que aman estas cositas hermosas. Yo estoy feliz porque nuestra invitada nos trajo... ¡Ay! Se puso como bravo. Nos trajo a Blackie, no, quiere jugar. Entonces Blackie es muy juicioso, miren cómo es de chiquito, es muy consentido. Entonces, bueno, Jorlay, vamos a empezar con nuestro tema, la convivencia entre mascotas diversas. ¿Es posible? ¿No es posible? Es posible dependiendo de la personalidad porque los perros y los gatos, como nosotros, tienen personalidad. Es posible siempre y cuando el primer mascota en la casa logre aceptar y tolerar al nuevo individuo que llegue. Hay un proceso que se hace con ellos en su etapa de socialización cuando son cachorros, en gatos tienen tiempo y en perros otros. Si ellos en ese proceso lograron tener contacto con el de otra especie, digamos, tengo mi gatico y cuando lo recogí cachorrito o lo tuve, pudo estar con un perrito, así no haya vivido con él, pudo estar en esa etapa de socialización con un perrito. Pero es muy fácil en el futuro entrar un perrito a la casa de este gato, porque él en su etapa de socialización logró tener un contacto con el de la otra especie. Entonces tiene ese recuerdo. Pero si de cachorro el gato nunca tuvo contacto con un perro y de adulto le quiere introducir un perrito, es un proceso más lento para hacerlo. Lo podemos lograr, pero es más lento. Entonces, hablemos precisamente como de ese proceso. Entonces, ya hablamos que cachorros es mucho más fácil. Mucho más fácil. ¿Por qué? Porque están apenas los dos adaptándose como al mismo espacio, porque llegaron los dos al mismo tiempo. O por qué cachorros es más fácil y por qué entonces ya cuando es adulto es más difícil. Más con gatos que con perros. Con perros es, digamos, lo más fácil. Cuando son cachorros ellos tienen una etapa de socialización y es en la edad donde ellos aprenden y disfrutan de lo que yo les presente. Entonces es más fácil porque en ese momento él está como ávido a todo lo nuevo que me traigan. Lo va a disfrutar, lo va a curiosear, va a jugar. Entonces es un proceso como de juego, como de disfrute. Vamos a hablar del gato. Cuando el gato cumple un año se vuelve neofóbico. Ángela, ¿qué es la neofobia? Es que me da miedo todo lo nuevo. Entonces al año el gato que no interaccionó o no interactuó mejor con un perro de cachorro ya le da miedo. Y ante el miedo al gato a diferencia del perro, el estrés baja, bueno a todos les baja las defensas, pero el estrés en el gato genera en él que se bajen las defensas. Y al bajarse las defensas se puede activar cualquier enfermedad que traiga por genética o algo en el ambiente. Por ejemplo, un gático que esté en el piso de arriba enfermito. Se me bajaron las defensas a mí, es un tema viral, baja, lo respira y se arranca el tema viral y se enferma. Con el perro es más fácil. Claro. Entonces, si yo quiero introducir en la casa que tengo gato, ya mayor de un año, un perrito, es importante que el gato tenga puntos de huida o puntos de escape. Eso estaba leyendo yo ahorita, ya leí, porque como que todos investigamos, pero decía, el gato debe tener puntos para esconderse, como para desestresarse, como para él sentirse seguro, que no pasa nada y ya luego volver a salir como a su ambiente. Exactamente, es correcto. Así es. ¿Cómo? ¿Por qué? El gato es un cazador y como tal me puedo sentir muy vulnerable, presa o cazado, cuando no siento un sitio donde trepar y donde estar seguro, aislado de ese nuevo individuo. Así es. Entonces, lo más óptimo y lo más seguro y la mejor manera de introducirle a un perro, a un gato, introducir un perro, es que él tenga sitios para trepar, altos. Altos. Porque el gato mira y supervisa todo y cuando yo puedo ver que todo está en paz, tranquilo y en calma, entonces yo como soy curioso, el gato lo mató la curiosidad, el gato es súper curioso, pero al ritmo de él. ¿Qué quiere decir? El perro está en el piso, en algún punto, no que le esté jugando ni brincando, entonces el gato ya está tranquilo, tiene evaluado el lugar donde yo pueda trepar si él se me acerca y poco a poco el gato va bajando a conocer el espacio del nuevo individuo que llegó a la casa. Entonces, ¿cuál sería como esa recomendación para las personas que van a introducir un gatico a la casa? Que va a introducir un perro a la casa de un gato. Exacto. Entonces, ¿qué condiciones debe tener? Primero, que el gato tenga muchos sitios donde trepar. Entonces, como esos juguetes que vemos que tienen altura para que ellos salten. Sí, maderitas, maderitas o gimnasios, de esos que son móviles, primero. Segundo, hay una feromona que se llama Feliway, esta feromona es extraída de la leche materna del gato, de la mamá. Sí. De la gata y hay varias presentaciones. En collarcito, en difusor y es que él se conecta e inunda toda la casa de la fragancia, no nos hace nada a nosotros, ni es tóxico para nadie, pero solo lo huelen ellos. Sí. O en collar, entonces, spray, en difusor, en spray o en collar. Esto que hace, tranquiliza al gato, baja el estrés en él y es más relajado para el que llegue a un nuevo individuo y no genere tanto estrés que me baje las defensas y lo pueda enfermar. Para el gato. Para el gato, sí. Vamos a hacerlo con un perro. En el caso del perro, exacto. El perro. Tengo gato. Tengo, tengo. Y voy a introducir el perro. Exacto, esa es una, la primera, ¿cierto? La segunda es tengo perro y quiero un gato. Y quiero el gato. Ajá. Si es un perro de raza grande, es muy fácil. Los perros de razas medianas grandes son más tranquilos que estas razas pequeñas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las razas pequeñas? Son más nerviosas. Dominantes o nerviosas. Y humanizadas. Pueden ser las dos cosas que son muy humanizadas. Y humanizadas es que como son chiquitos, yo los quiero mantener cargados. Entonces, él se siente un niño de la casa, no un perro más. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, es más nervioso. Ve pasar una cucarachita y le ladra todo el día la cucarachita que vio pasar. Un perro grande es mucho más tranquilo y relajado. Yorladí, yo necesito que nos acordemos en qué parte vamos porque acuérdense que usted nos va a acompañar durante el programa. Pero es que yo voy a invitar a todos los televidentes para que vamos a ver una nota que grabamos precisamente de este tema. Es una chica, no les voy a decir mucho porque lo interesante es que ustedes vean, pero es una chica que tiene un perro y dos gatos. Y nos cuenta cómo llegaron a la casa y cómo después ella al final dice, esto ha sido lo mejor de mi vida. Entonces, vamos a ver la nota y volvemos con Yorlad. Mi familia está conformada por mi esposo, ella que es Luna. Bueno, tengo una gata negra que está por ahí, ella se llama Falak y el gatito se llama Zahar. Mariana, un año después de vivir con su pareja e independizarse, decide tener una mascota. Su búsqueda empieza a través de las redes sociales. La raza que más encontraba era el Pitbull. Al intentar conocer la mascota nunca era posible, pues esta ya había sido adoptada por una familia. Desanimada en su intento por tener su perro soñado, una mañana una amiga le ofrece un cachorro, raza Golden Retriever. Y fue así como llega Luna a su vida, pues al verla fue amor a primera vista. Ya empecé, pues entonces yo con Luna, ya empezamos a entrenarla, que aprendiera a, porque ella nunca se hace adentro, entonces siempre, ella siempre espera. Y a tomar como una rutina diaria para que ella hiciera fuera, como las horas de comer y todo eso. Y ya enseñarle truquitos. Igual Luna es muy inteligente, ella es muy, por así decirlo, maleable. Ella aprende las cosas súper rápido y es muy tranquila y calmante. Pero Luna nunca se imaginó que tendría unos hermanos felinos, los cuales llegaron tiempo después. Falak, la gata negra fue la primera en llegar. Con cinco meses y siendo abandonada por mamá gata, no pudo ser alimentada. Mariana, sin embargo, no lo piensa dos veces y se dedicó a cuidarla. Cada dos horas le daba leche recetada por su veterinario y un poco de pollo desmenuzado. Lo que nunca se imaginaron fue la actitud que tendría Luna. Luna le enseñó a ir al baño porque inicialmente a los gaticos las mamás los estimula para que hagan chichi o popó. Y Luna entonces ya le lamía la colita y al gatico dio una silla piso. Entonces yo tenía que salir corriendo con la cosita esa a llevarla al arenero. Y muchas veces se me olorinaba en la cama porque no alcanzaba, porque Luna no la podía dejar sola, porque ella era chupando, se parecía un manguito chupado a la gatico. Y Luna entonces la enseñó, se dejaba como si hiciera el papel de mamá para amamantar. Luna era así dormida y ella le hacía el masaje y era pegada en una tetica de Luna y Luna la dejaba y dormía y le daba calorcito. Mariana y su novio, sin embargo, querían que su familia fuera aún más grande. Y llegó Sahar, un gato blanco, a la casa, cuyo único objetivo sería hacerle compañía a Falak. Lastimosamente, al principio no fue así. Con Luna fue súper adaptable. La que no quería recibirlo era Falak. Pero fue súper breve porque a los dos días ya estaban jugando. Pero ella inicialmente, en el huacal que lo trajo, le escopía hasta el huacal y iba y agregaba con el huacal sola. Y ya el gatito, como es todo intenso y súper cachorro buscando juego, pues a ella le tocó ya jugar por la última. A lo último se agarra a una palmasa, manito cerrada y ya son súper amigos. Después de muchos aprendizajes y momentos de tensión, ya son un hogar en armonía y juegos por toda la casa. Pues vivir con ambas mascotas, a mí me parece una experiencia, pues yo digo que yo no la cambio. A mí me encanta mi perro, me encantan mis gantes. A mí me parece que esto es mi familia y a mí me encanta. ¿Quieres unas yoyotas? ¿Quieres unas yoyotas? ¿Quieres unas yoyotas? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Cómo les pareció una nota? No, es una cosa muy hermosa. Y vean que sí es posible, o sea, al principio no era posible, ellos estaban preocupados, ellos se soñaban un perro y dos gatos. Y pues ella me decía, o sea, es imposible, pero todo es posible y lo lograron. Continuamos con nuestra invitada, Yorladi Orozco. Ahorita no les dije una cosa muy importante, ella es zootecnista y etóloga. ¿Qué es el etólogo? Bueno, el etólogo es la persona que estudia el comportamiento de los animales. Y aquí en Medellín tenemos la opción de un diplomado básico y avanzado, donde nos enseñan mucho sobre el comportamiento de ellos y cómo aprender a corregir problemas de conducta de ellos. Entonces, por eso Yorladi hoy nos está acompañando, porque recuerden que el tema de hoy es convivencia entre mascotas diversas, porque ella está una experta en el tema y nos puede ayudar a hacerlo. Pero entonces, Yorladi, antes de que hablemos un poquito de la nota, yo quisiera que nos dejáramos en punta el tema que teníamos, que era, yo tengo un perro, pero voy a introducir un gato. Así es. Entro y lo dejo en una habitación sin que se vea, en una habitación. ¿Pero lo debo cargado? El gato debe llegar a un guacalito o tener guardado el perro. Entro al gato, si lo llevo en la mano o con un arnés, lo meto en una habitación y que por uno o dos días solo el gato lo reconozca por el olor. Ok. O sea, ¿no es incorrecto yo juntarlos? ¿Hay problemas de celos o...? El gato no está preparado ni la forma de introducir. Ah, perfecto. Porque el gato se estresa mucho e inicialmente él debe reconocerlo por el olfato. Entonces, lo entro en el guacal y le abro la puertica. Y en un espacio cerrado. En un espacio cerrado. En una habitación o en un baño donde tenga sus recursos básicos, que es comida, arena y agua. Perfecto. Luego de que el gato y el perro se reconozcan por debajo de la puerta... Pero entonces dejo la habitación abierta. No, es solo que se reconozcan por el olfato, no se pueden ver. Ok. Más por el gato que por el perro. El perro es muy fácil, normalmente los perros son muy tranquilos a entrar otro individuo en comunidad. Siempre y cuando el perro no tenga una situación que es de caza o acecho. Si el perro tiene el instinto de caza, te va a matar el gato. Y cómo los televidentes pueden reconocer eso? Porque ellos pueden estar diciendo, no sé si mi perro es de caza o acecho. O sea, no tengo ni idea. ¿Cómo los televidentes que nos están viendo pueden reconocer eso en su animal? Cuando lo sacamos a pasear, porque el perro normalmente lo sacamos de la casa a dar su paseo en el parque. Sí. Y hay un perro más pequeño o un niño o un gato, porque hay gatos que también nos dejan salir. Sí. El perro toma una conducta de acecho. Acecho es que él se va rastrero, bajito, sin sonido, sin que lo vean y menea como si se fuera a tirar, a cazar. Ese es el instinto cazador. Yo no sé si él lo va a cazar para jugar o para matarlo. Sí. El instinto está y eso no tiene corrección desde la etología. Un perro que tenga instinto cazador va a ser cazador toda la vida. Entonces, entonces no es correcto. Si el perro es cazador, no podría intentarse, pero es muy difícil. Pero sería difícil y podremos hacerle daño al gato. Y podemos tener riesgo con la vida del gato. Muy bien. Y si esto no ocurre, entonces descartado ese punto y podremos hacer el proceso de introducción a comunidad. El tiempo que se demore, pero estamos seguros de que no habrá peligro en el tema con el gato. Muy bien. Descartado ese tema con el perro, empiezo a que se reconozcan por el fato sin que se vean. Perfecto. Pasado un día, cuando el gato empieza a meter la manito debajo de la puerta, quiere decir que ella quiere conocer el perro. Ah, listo. Debo poner Feliway para el gato. ¿Qué es Feliway? El Feliway es una peromona que ayuda a tranquilizar, relajar, evita las peleas y ayuda a una correcta socialización multiespecie. Ya le di invitación. Nos vamos a ir a ver unas mensajes institucionales y ya volvemos con más, que este tema está muy interesante. Estás viendo Mascotas al Parque. Y volvemos con Mascotas al Parque y recuerden que la invitación es de nueve a una todos los sábados para que vengan, disfruten en familia con sus mascotas. Y porque aquí además tenemos varios invitados que están en diferentes stands haciéndole unas cosas especiales e importantes a la mascota. En este momento yo estoy en Tierra Glob. ¿Cómo estás? Bienvenido tu nombre. Juan Esteban Otálvaro. Bueno, Juan Esteban, aquí estamos con Kiara. ¿Y qué le vamos a hacer a Kiara? La vamos a desparasitar. ¿Por qué es importante la desparasitación? Bueno, básicamente la desparasitación se debe hacer en las mascotas para prevenir parásitos internos. También hay desparasitaciones externas en los animales para prevenir pulgas y garrapatas. La desparasitación interna es para nematos y cestos y otros parásitos internos. Juan Esteban, ¿y podemos mostrar acá cómo podemos hacer la desparasitación de Kiara mientras tanto? Claro que sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con la jeringa pequeña? ¿Por qué ella es una raza pequeña? ¿Sabemos más o menos cuánto le damos? Sí, señora. Primero, el propietario siempre debe tener portado el carnet de vacunación y desparasitación para saber cuándo le toca. En este caso, como es una perra adulta, le toca cada tres meses, ¿cierto? Y con refuerzo a los 15 días. Muy bien. Vamos a empezar para que todos los televidentes vean cómo Kiara es el ejemplo perfecto de una perra muy juiciosa. Listo, perfecto. Lo puede hacer un especialista o también, si ustedes prefieren, con el consejo de la especialista lo pueden hacer en la casa. Miren qué juicio de Kiara, miren. Además, pues parece como si supiera rico, ¿cierto? Sí, sí. Hay desparasitantes que tienen sabor y todo. Este sí sabe rico. ¿Este sabe rico? Sí. Con razón Kiara estaba feliz. Yo tampoco lo probaría, pues, pero con razón Kiara estaba feliz. Bueno, y también el propietario fue muy juicioso y trajo el carnet de vacunación. De vacunación, sí. Perfecto. Y está todo al orden. Y está todo al orden. No, esta Kiara sí es muy juiciosa. Tiene el mejor propietario de la vida, ¿cierto? Sí. Bueno, muchas gracias, Juan Esteban, por haber estado con nosotros. Yo me voy a seguir desplazando por allí. Gracias a nuestro propietario y a nuestra Kiara invitada por haber estado aquí. Porque voy a ir a hablar. Ustedes saben que cada día vamos a tener un invitado también muy especial. Hoy vamos a estar con Canela y con la Fundación Orca. Niñas, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a presentar primero que todo. ¿Nombre? Isabela Páramo. Isabela y... Diana Zapata. Muy bien, niñas. Entonces, empecemos hablando quiénes son ustedes. ¿Quién es la Fundación Orca? La Fundación Orca es la organización por el cuidado y el respeto de los animales. Lleva 12 años en la ciudad de Medellín haciendo sus labores. Entonces, empezó todo por un colectivo de personas que hubieron una problemática muy grande en la ciudad de animales callejeros que quisieron en verdad hacer algo más por ellos. Entonces, de aquí nació esta bonita iniciativa. Muy bien. Es muy importante que los televidentes las conozcan para saber dónde las pueden localizar. En pantalla se están mostrando también las redes sociales para saber dónde las pueden localizar y los perros que ustedes tienen y los servicios que ustedes ofrecen. Bueno, entonces, ahora sí, hablemos de Canela. Vamos a ver también la hoja de vida de Canela en pantalla, se las vamos a mostrar. ¿Quién es Canela? Bueno, Canela está hermosa, tiene aproximadamente tres años, tres años de edad. Ella fue rescatada en diciembre del 2018 en situaciones muy lamentables. Estaba totalmente delgada, se le podían ver sus huesitos. Unos mesesitos después de su rescate se dieron cuenta que estaban en embarazo. Y dio a luz a nueve hermosos cachorros, de los cuales solo falta uno por ser adoptado. Ella ha superado muchas dificultades, entre ellas en su recuperación se le descubrió un TBT, que es un tumor venere o transmisible. Estuvo en un tratamiento especializado y pues gracias a Dios y a los cuidados de los médicos, pues logró superarlo. Es una perrita súper activa, es muy juguetona, le encanta jugar con botellas, correr, es muy enérgica. Y aquí estaba en busca de un hogar que le de ese amor que ella tanto le dio a sus hijitos. Muy bien, ¿por qué nos debemos llevar a Canela? Canela es una perrita súper especial. Ella es muy amorosa, ella es juguetona, es buena compañía. Además que ella en su corta edad, ella ya conoció lo que es el abandono, conoció lo que es el maltrato. Ha estado en situaciones muy complejas y es una luchadora. Perfecto. Yo creo que merece ya un hogar por ser. Bienvenida, Diana, muchas gracias. Canelita, con toda, divina. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Isabel. Gracias por toda esta información. Recuerden que los vamos a invitar durante toda la semana para que les presentemos un nuevo peludito a todos los televidentes para que sean muy felices como todos somos los que tenemos mascotas. Y vamos a ver una sección que nosotros tenemos en este programa, les invito a ustedes también, que se llama Mi Mascota Especial. Y ya volvemos. Muchísimas gracias. Hola, un saludo muy especial a Mascotas al Parque. Yo soy Doraluz Henao, reina, moderna y presentadora, y les presento a Nieve. Ella tiene cinco años y la tengo desde que era bebé. Es muy especial para nosotros porque ella es muy tierna, cariñosa y es la niña de la casa. YARLEDI, continuamos contigo. Gracias por habernos acompañado durante todo el programa y esperado en este recorrido tan importante. Bueno, YARLEDI, estábamos hablando entonces de esta interacción, pero si yo tengo otra mascota en la casa, por ejemplo un conejo, ¿cómo puede ser esta convivencia? Con el gato no hay problema. Es simplemente que lo vuela, que se acerque y se acerque con una botellita en spray, por si va a acercársele mucho o le va a manotear con una botellita con agua, al tirarle agua el gatito se espanta. Y le damos oportunidad al conejito que corra, que esté por ahí. Perfecto. Pero si tenemos perro es importante, si es la primera vez que llevo el conejito, evaluar que el perro no tenga la situación de presa, de caza, que sea cazador. ¿Acuerdas que ahorita hablábamos de ese instinto? Si no ocurre eso, es que enseñarle al perro, porque los perros tienen mucha energía, quieren jugar, es muy brusco, que este otro animal es más delicado. Entonces darle la orden y enseñarle el límite hasta dónde puede jugar con el conejito para que no lo vaya a morder o lo vaya a corrar en ese proceso. Listo, Yorladi. A mí me da mucho pesar porque el tiempo en televisión es muy cortico. Y recuerden que el tema de hoy era convivencia entre mascotas diversas y por eso Yorladi, que es zootecnista y etóloga, estaba acompañándonos con nosotros. Y precisamente para aprovechar esta presencia, nosotros tenemos una sección que es las preguntas de los televidentes. Los televidentes les encanta participar con nosotros y recuerden que lo pueden hacer en el correo mascotasalparque, así en minúscula, arroba telemedellín.tv. Ahí vamos a estar recibiendo todas las preguntas que ustedes tengan para que nuestro experto se las contesten. En este caso tenemos la pregunta de Lucía Henao. Lucía, ¿cuáles son los problemas más frecuentes en la convivencia de mascotas? Lucía nos pregunta. Bueno, los problemas más frecuentes es cuando hay una ruptura de vínculo. Estamos viviendo ya felices y contentos. Y por algún motivo el juego del perro con el gato fue muy brusco o entre gatos. Es muy brusco el juego. A uno de los dos no les gustó y se genera una pelea. Y ya después de eso, cada vez que se ven, se tiran a matar. Esa es la situación más compleja y es que se rompe el vínculo. Con los perros no se ve tanto, pero con los gatos sí. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se separan, no se vuelven a ver. Se busca un etólogo para que hagamos una nueva reintroducción a la comunidad. Y es como si los volviéramos a presentar. Muy bien, muy bien. Esta es la manera de ayudar en ese proceso, separarlos, buscar un experto para que nos ayude a que esa nueva interacción entre ellos sea amigable y vuelvan a generar vínculo entre ellos. Perfecto. A Yorladi, a Vlaki y a Lucía Henao, nuestra televidente, les damos las gracias por haber acompañado en estos 24 minutos del programa. Recuerden mañana, 10 y media de la mañana, Mascotas al Parque. Muchas gracias. Gracias.